Hola amigos y amigas, una semana más estamos de aquí en vivo y en directo en este espacio de psicoanálisis Freud y psicoanálisis en Facebook, que ya sabéis que tenemos una cita semanal a las 21 horas en horario español. Estoy en Madrid, soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, pero nos ven personas de muchos lugares del mundo, que ya se van a ir conectando y nos van a ir saludando y comentando desde esos lugares de México, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, España. Por favor, saludad, seamos comunidad, estamos compartiendo esos espacios de pensamiento psicoanalítico donde voy compartiendo con ustedes fragmentos extraídos del estudio sobre distintos aspectos de la teoría del inconsciente que nos permiten de alguna manera acercarnos a esa disciplina, al psicoanálisis y también plantearnos algún trabajo de reflexión al respecto de nuestras relaciones y la vida cotidiana. Así que nos vamos a ir conectando. Agradezco a todos aquellos que ya están aquí, que se van a ir incorporando, que compartan en su Facebook, en sus redes sociales, esta transmisión en directo o el vídeo, si lo ven en diferido, porque lo que pretendemos con estos espacios y con esta página, desde el grupo cero, pues es acercar el psicoanálisis a todas las personas. Es un derecho de todos. No solo gozar de los beneficios terapéuticos que tiene el psicoanálisis en el tratamiento de las afecciones psíquicas, también como un poderoso proceso de autoconocimiento y autotransformación y también, evidentemente, como un acercamiento científico a una teoría muy importante, muy joven, pero muy importante, porque es la que se dedica a estudiar cómo funciona nuestro aparato psíquico. Así que es un hito en la historia de la humanidad, gozar por fin de los instrumentos teóricos que nos permiten conocer nuestra mente, nuestro psiquismo y, sobre todo, abrirnos a ideas que anteriormente seguían separando al individuo de los otros individuos o de la realidad exterior, pero que a partir del psicoanálisis va a hablar de un sujeto, es decir, que está sujeto, que es una construcción y que, para constituirse como tal, precisa indisolublemente, irremediablemente de los otros. Por tanto, habla de sujeto psíquico, sujeto social. Todo lo que acontece en nosotros como humanos acontece en la articulación, en la red que teje en nuestras relaciones con otras personas, ya que de ello depende nuestra propia constitución sexual, nuestra propia constitución moral, que luego nos va a permitir desarrollarnos como adultos, integrarnos en la sociedad, poner nuestra energía al servicio del trabajo y de la transformación. La propuesta del día de hoy, que como ustedes saben, espero que me propongan temáticas de psicoanálisis que puedan ser de interés para estos espacios, pues hoy nos había convocado el concepto de transferencia. Es un concepto teórico muy importante en el psicoanálisis, muy importante. Además, es el único concepto que no se puede estudiar, es decir, que no es un concepto teórico, sino que es en transferencia cómo se produce el objeto de conocimiento, el objeto inconsciente y cómo se produce la construcción del andamiaje teórico del psicoanalista. Es decir, que el psicoanalista tiene que pasar para hacerlo, para realizar esa función, por ese proceso de autoconocimiento y autotransformación, ese proceso de psicoanálisis con otro psicoanalista, a la vez que estudia, evidentemente, los conceptos teóricos, pero que no es una disciplina que únicamente podamos estudiar y de memorieta, pues uno va entendiendo, articulando, sino que aquí se trata de un poco de todo lo contrario, de ese trabajo, evidentemente, de estudio, pero de poner en funcionamiento o dejarnos llevar por el saber inconsciente. Espero vuestras preguntas sobre lo que hoy nos compoca, que es la transferencia. Nos están saludando ya Francisca desde México. Un saludo, Francisca, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Espero tus preguntas. Santi, desde Osaka, de México también. Encantado, Santi Junior. Muy bien, muy bien. Van llegando ya y hay un montón de personas, pero estoy segura que aunque sea hoy una transmisión relativa a un concepto que es menos cercano a la mayoría de las personas, como puedan ser otros que hemos trabajado, de la ansiedad, de las obsesiones, de la sexualidad, etc., en otros espacios que compartimos en Facebook. El concepto de transferencia, lógicamente, es algo como más desconocido. Hay como un saber inconsciente en todos nosotros que nos hace referencia a que ese concepto pueda tener algo que ver con el concepto relación, de algo que se produce entre otros. Pero es también importante ese concepto, como digo, no solo para la formación del psicoanalista, sino que el psicoanálisis no crea en sí la transferencia, es decir, que se sirve de ella. La transferencia es un proceso psíquico que acontece cuando nos encontramos con otra persona. No decir que ahí se comunican los inconscientes, que verdaderamente ese es el trabajo del psicoanalista, ¿no? Permitir que el paciente pueda hablar y pueda expresarse con su inconsciente y el psicoanalista, a su vez, tener una escucha inconsciente, es decir, una escucha analítica basada en los conceptos, pero basada en ese otro saber que ha ido constituyendo en su proceso psicoanalítico, en su formación. La labor del psicoanalista, al fin y al cabo, es no decirle al paciente cómo tiene que vivir, sino de abrirle puertas para que el paciente pueda elegir otros caminos. Con este concepto de transferencia que Freud utiliza, fíjense que ya lo viene a utilizar como un concepto fundamental en el texto La interpretación de los sueños, allá por el año 1900. Sabemos que Freud antes había escrito varios textos científicos muy interesantes, que también vamos a trabajar en la formación del psicoanalista, pero que el texto que podemos llamar como un hito científico, porque inaugura esta nueva ciencia, inaugura el psicoanálisis, es el texto de La interpretación de los sueños, que Freud escribe en el año 1899 y publica en el año 1900. Con ese texto, que ya digo, es el primero de esa nueva ciencia, luego va a realizar un trabajo de investigación y de publicación muy importante, pero ahí en ese nuevo texto universaliza su descubrimiento el concepto del inconsciente, define el método de interpretación que es necesario para producir ese objeto de conocimiento y va a definir el papel de la transferencia, porque la transferencia tiene que ver con el concepto de desplazamiento, es decir, desplazamiento de fuerzas. Con el proceso de la represión psíquica, donde se instala el inconsciente, ese proceso de represión va a volver a acontecer en nosotros cada vez que el yo percibe algún contenido de nuestro funcionamiento psíquico inconsciente que se quiere expresar en la conciencia, pero que contraviene el orden moral de nuestro funcionamiento psíquico. Es decir, que somos un sujeto dividido, como dije al principio, que una parte de nosotros tiene unas tendencias, pero otra parte de nosotros tiene otras. Entonces, claro, la salud psíquica se define, de alguna manera, por un equilibrio de fuerzas, por una manera de no generar un aumento cuantitativo que mantenga cargado el aparato sin la posibilidad de descarga, porque el inconsciente tiene la imperiosa necesidad de seguir funcionando y de descargar a través de la realidad, a través de los objetos, esa energía psíquica que puesta en sí mismo no le sirve, le enferma. Entonces, lo interesante de entender ese concepto de transferencia como algo donde se van a desplazar fuerzas psíquicas del paciente. Es decir, que Freud cuando habla en sus primeros textos de los balnearios, de esos espacios de salud a los que en aquella época se recomendaba acudir a las personas que estaban de alguna manera agotadas, que tenían síntomas psíquicos, que por aquel entonces se denominaban mucho de histéricas, de pacientes con ese tipo de problemáticas, o algunas peores, se les recomendaba una estancia en balnearios. Entonces, claro, Freud dice, ¿no es que a los pacientes que estuvieran en esos balnearios, que fueran atendidos por médicos, no le aconteciera el proceso de transferencia? Es decir, ese proceso en el cual establecen en su expresividad psíquica cargas que corresponden a una vida pretérita, a una vida infantil. Es decir, que no se corresponden con el momento real, con la persona del doctor y con la situación que nos ha llevado ahí, sino que se manifiestan otras tendencias afectivas que aprovechan algún elemento particular, es decir, que se tiene que generar una relación de identificación con el otro para que pueda haber transferencias. Si no hay una conexión con el otro, no hay relación. A veces esa transferencia, ese proceso que me une, que me engancha a la otra persona, es negativo. Entonces, me cae mal y hay como una desconexión, pero no tiene que ver con quién es el otro, sino tiene que ver con lo que el otro representa para mí en ese momento psíquico. Muy interesante. Están apareciendo ya aquí preguntas. Seguimos aumentando el número de personas conectadas. Reitero, estamos en directo desde Madrid. Les habla la psicoanalista Elena Trujillo. Compartimos todas las semanas este espacio de psicoanálisis. Hoy estamos hablando de la transferencia y como estamos en vivo hoy en directo, es el momento fabuloso para que vosotros planteéis preguntas sobre la transferencia, sobre la importancia de esa relación terapéutica que se establece entre el paciente y el psicoanalista en el proceso de curación. ¿Cómo va a acontecer esa curación? Que además, dice Freud, para que el paciente se psicoanalice, primero se tiene que curar de sus síntomas. Es decir, que uno no se puede psicoanalizar si está enfermo, si está sufriendo, si tiene dolor. Primero, la primera parte del tratamiento es ejercer como una labor preliminar en la cual ayudamos al paciente, para que ustedes entiendan, a enfermar el cuerpo de la transferencia y dejar de enfermar la realidad del paciente. Es como que los síntomas que invadían la vida de la persona, que le dificultaban sus relaciones, el trabajo, tomar las decisiones apropiadas para su desarrollo vital, esas dificultades que tenía en la realidad las va a ir transformando, esos síntomas, en un calco de alguna manera, en una realidad paralela, que es la realidad psíquica que va a acontecer en el proceso psicoanalítico. Una vez que se genera ese otro campo en el que ya el paciente ha resuelto las cuestiones que le ocupaban toda la energía, ese conflicto que le apartaba su energía de la realidad, ahora va a acontecer de alguna manera, porque todavía no está curado, va a acontecer un combate muy interesante, porque el psicoanálisis trata de recuperar de alguna manera el dominio sobre aquellos deseos o esa energía que a través de la represión había sido apartada del uso de la misma en la realidad, en la conciencia, había sido reprimida, rechazada, pero que sigue funcionando y ahora de una manera descontrolada por parte del yo, que de alguna manera, para que ustedes entiendan, es el mecanismo que regula nuestra parte inconsciente y nuestra parte consciente, como un regulador. El yo había rechazado esas tendencias por inapropiadas, por inmorales para nuestro funcionamiento consciente, pero al estar reprimidas esas fuerzas siguen actuando, pero ahora actúan a través de los síntomas, de los actos fallidos, de esos elementos, de esas formaciones del inconsciente que escapan al control del individuo y que están todo el tiempo mostrándoles que esa tendencia es reprimida. Entonces el psicoanálisis tiene que luchar contra ese combate para, de alguna manera, no fortalecer el yo, sino permitir otros cauces para la expresión de esa energía psíquica, de ese deseo. Es decir, porque es ayudarle también al otro en ese camino de las puertas, de tener más posibilidades que no habían sido contempladas anteriormente. Entonces ese es el trabajo del análisis que requiere un tiempo en el cual se establece una relación que a veces parece como amorosa. Se ha llegado a hablar de una relación transferencial positiva y una relación transferencial negativa, en tanto que el sujeto tiene una afectividad ambivalente. Odiamos y amamos a las mismas personas. Incluso las personas que nos hacen bien nos generan una hostilidad que no podemos expresar en ellas y que a veces da como resultado actos inconscientes que joden, que maltratan, que muestran esa hostilidad que conscientemente no la podíamos expresar o que es incoherente. Pero claro, el ser humano no tolera el bien. Hay que saberlo, que es más fácil tolerar el sufrimiento porque así al menos puedo poner verde al otro. Y claro que con el psicoanalista también en esa relación van a acontecer situaciones en las cuales yo necesito querer al otro, hacer lo importante para mí o sentir que el otro me quiere para poder iniciar esa relación. Dice Freud que la histérica, que es una seductora y que está todo el tiempo intentando seducir y que siente que fracasa en su seducción con los demás, en el análisis no tiene que sentir lo mismo, no tiene que sentir un nuevo fracaso. De alguna manera el psicoanalista tiene como que engañar un poco para hacerle creer en ese proceso inconsciente que le interesa de alguna manera. Que el psicoanalista se ocupa, que responde a esa demanda para luego poderle encaminar en otros caminos que no sean siempre esa misma respuesta de seducción. Es decir, para poder entender que no se trata de atrapar al otro sino de generar una relación con el otro que es otra cosa que poseerlo. Que es una labor científica, pero es una labor artesanal, una labor de palabras que requiere esa comunicación tan íntima de las cosas que uno ni siquiera se quiere confesar a sí mismo. Es decir, esas cosas que son un saber no sabido por uno. El paciente habla sin saber de lo que le pasa y el psicoanalista tampoco sabe lo que, no sabe la interpretación, se produce. Es decir, que es un saber inconsciente en el psicoanalista, en esa escucha, escuchar lo que el paciente le está diciendo inconscientemente. La transferencia es un concepto teórico y más que lo afectivo podemos equivocarnos y pensar que es una cosa del amor, del odio, de los sentimientos y utiliza lo afectivo también, pero no es afectivo, es una transferencia de carga. Es decir, es como desplazo una relación determinada con un objeto determinado, el amor o la insatisfacción con mi mamá, como eso lo revivo en una situación actual. Es muy interesante porque a veces leo por internet artículos equivocados que mezclan cosas de la psicología y del psicoanálisis y que emulan explicar conceptos psicoanalíticos que además son complejos y lo dicen mal. Entonces la transferencia no es la repetición de nada que haya pasado anteriormente, sino que es una nueva puesta en acto, es una nueva realidad, pero basada en unos clichés determinados que se han producido en esas primeras relaciones afectivas, donde se constituye la sexualidad del humano, que es en la infancia, con los primeros objetos sexuales afectivos del humano, que se establece en un cliché que se repite. De acuerdo, pero se actualiza de nuevo. ¿Qué ocurre? Que el paciente tiene como unos caminos preestablecidos, es decir, habita de una manera determinada el lenguaje y esa manera determinada en la que habita el lenguaje le está llevando a ese lugar, a esa manera de responder a esos síntomas, a la vida que tengo. Hoy ponía un post en mi página de Facebook donde yo reflexionaba y digo, no es la vida pasada la que te hizo vivir de esta manera, sino que es la vida, los actos que haces ahora, lo que te hacen vivir como vives. Entonces si uno no puede modificar esa manera de vivir que tiene, si no sabe cómo hacerlo, tiene que comenzar su psicoanálisis, porque lógicamente aquello que no podemos modificar nosotros necesitamos alguien que nos ayude, en lugar de pelearnos con nosotros mismos, en lugar de sufrir, sufrir esa manifestación de que hay una lucha que no estamos viendo pero que está en nuestro interior, no hay que buscarlo para nada en el exterior. Es un error también pensar que el psicoanalista tiene que averiguar cosas sobre la vida del paciente, las relaciones del paciente, cómo hace... no, el psicoanalista solo se tiene que ocupar de la relación transferencial con el paciente, es decir, del acuerdo terapéutico que mantienen, de si el paciente está pagando o no está pagando, de acuerdo, de esa cuestión, de lo único que se tiene que ocupar y ver la forma en la cual el paciente está hablando, es decir, qué nuevas cadenas se está abriendo que antes no podía, qué nuevas puertas abre o se anima a atravesar que antes no hubiera podido, es decir, se construye algo nuevo, el paciente que se psicoanaliza no va a ser el mismo de ningún pasado, va a ser una persona nueva, pero va a ser esa persona, también hay miedo de muchas personas de no reconocerse, yo creo que es un error, uno se llega a reconocer hasta en la propia enfermedad creyendo que uno es eso, imagínese lo errado que es creer que uno es igual a ser una neurosis, cuando la neurosis es una enfermedad, es un síntoma, es un una regresión al pasado, pero ese no soy yo, es algo que tengo que trabajar para actualizar con la fuerza de quien soy ahora, ahora no soy una niña de cuatro años, soy una mujer de tantos, que tiene conocimiento, que tiene recursos y que puede solventar una situación que con cuatro años no podía, pero ahora sí, puedo buscar nuevas vías, nuevos caminos. La transferencia es distinta para cada paciente, es decir, que si para el psicoanalista, para cada parte, si para el psicoanalista la regulación sería el pacto económico para el paciente el afectivo. No, es que claro, la interpretación es en transferencia. Otro de los errores que les comento que a veces tienen personas que todavía no están muy expertas en la teoría, o personas que no estudian, o aquellos que creen saber y no saben, es creer que se interpreta la transferencia, que yo le tengo que decir al paciente, no, es que usted me está hablando como si yo fuera su mamá y me tengo que hacer cargo de sus cosas. Es decir, ahí le estoy sacando totalmente de la situación analítica y le estoy contando la teoría al paciente. Eso no es la labor. La labor es que el paciente habla en transferencia y el psicoanalista escucha y habla en transferencia. Es decir, que lo que habla lo toma de la sesión del paciente, de lo que el paciente, de a quién le habla. Tiene que escuchar desde el lugar donde el paciente habla, le habla al padre, le habla, es decir, desde esa situación y darle una respuesta diferente a la que le dieron entonces. Es decir, que le abro una vía diferente que lo saco del lugar de antes, porque no se trata de repetir, sino que se trata de producir una apertura. Entonces, es interesante porque esa interpretación que se produce en transferencia produce una modificación en el inconsciente del paciente, pero también produce una modificación en el inconsciente del psicoanalista. Es decir, también ahí se utiliza erróneamente el concepto de contratransferencia, diciendo que el psicoanalista también padece de una relación con el psicoanalizado, con el paciente, y que le pasan cosas y que a veces se enamora y que a veces no. Eso no viene en la teoría del inconsciente de Sigmund Freud. No habla de contratransferencia. El psicoanalista, cuando está ejerciendo su función, no trabaja con su inconsciente, con sus deseos. No es Elena Trujillo la que está en la consulta, es el psicoanalista de fulanito de tal. Es una función. Está sobredeterminado por la teoría. Su escucha es poética y tiene que interpretar según el relato del paciente, según las sesiones, la concatenación de las sesiones y lo que el paciente ha ido contando. Eso me sirve para la interpretación. Porque si yo interpreto desde mi lugar, estoy en otra escena, no estoy desarrollando mi trabajo. Estoy en otro lugar. Si yo me voy y el paciente me dice, tengo un problema con mi papá, que me peleo, y yo voy y llamo al papá y le hablo, me he salido de mi función. He confundido a la persona que viene a la consulta y se tumba en el diván, a fulanito de tal, con ese otro fulanito de tal que está en su vida, que es otra persona. Como decía al principio, hay que construir ese puente de la transferencia donde ahora en este espacio de psicoanálisis el paciente puede expresar cosas de una manera que antes no podía, no tenía el lugar o el espacio para darle expresión al inconsciente. Ahora sí. Por tanto, ahora hay circunstancias de ese deseo reprimido que operaba produciendo síntomas, actos fallidos, errores, todo el tiempo llamando la atención para poder expresarse, ahora ya no necesita eso. Es decir, que ahora tengo mi sesión de psicoanálisis para poder hablar, para poder tener inconsciente, para poder tener esas contradicciones y hacer algo diferente a lo que antes hice, porque yo antes reprimí. Es decir, antes el sujeto cuando algo no le gustaba lo borraba, pero claro, ahora tenía el enemigo en casa. Ahora la respuesta no tiene que ser la represión, tiene que ser poder hablar. Mira el psicoanalista, no me callo bien lo que usted me dijo, no sé qué. Poder hablar, resolver mediante la palabra lo que antes lo resolvía en el cuerpo, por ejemplo, enfermando. Entonces es un camino del ahorro de la energía, es decir, de aprender a sustituir. También es eso, ¿no? Lo que no podía la persona es sustituir un objeto por otro objeto. Lo que no podía es la mortalidad. Es decir, aceptar que somos un sujeto hablado, que no es que hable yo, que habla mi inconsciente. Yo soy hablado por el inconsciente. Entonces, claro, a veces me reprimo porque quiero controlar lo que digo, no quiero que se me escape nada de esas contradicciones que hay en mí, pero claro, me enfermo. Y la repetición de esas manifestaciones, hoy que leía también de los síntomas de la angustia y la ansiedad, que pueden ser pues eso, la dificultad para dormir, la presión en el pecho, incluso la obesidad desorbitada. Dice, claro, cuando se repiten en la vida de una persona, cuando uno no le pone una solución a ese conflicto que le pasa, pues acaban produciendo enfermedades muy graves, como puede ser el infarto de miocardio. Entonces, claro, es la insistencia de un mecanismo en el que nos enferma el cuerpo. En primer lugar, el cuerpo no se enferma, se enferma las palabras, se enferma mi expresividad, pero se puede curar fácilmente con el psicoanálisis. Lo más fácil es curar al paciente de esas dificultades que tiene para expresarse, pero solo curándole de los síntomas, dice Freud, es un peligro porque el paciente va a abandonar el tratamiento y no está curado, no ha transformado nada de su estructura psíquica. Va a seguir tendiendo a responder de la misma manera. Entonces, el tratamiento primero lo tenemos que estabilizar y hacer que la persona esté dispuesta a venir y hablar con el psicoanalista de esas cosas que le incomodan, de esas cosas que son íntimas, de esas cosas que le conflictúan. Para eso, como hemos dicho, tiene que amar un poquito ese espacio, ese psicoanalista, esa persona, porque si no, lo que el psicoanalista te dijera te importaría un carajo, me permiten la expresión. Solo tenemos en cuenta las cosas de personas que nos importan, de las personas a las que amamos, de nuestro papá y de nuestra mamá, no de cualquiera. Entonces, claro, ¿cómo voy a cambiar algo que mi mamá me dijo por algo que me dice esta doctora que yo no la conozco de nada? Entonces, ven que es un trabajo poco a poco para permitir que en ese espacio el paciente pueda querer no solo curarse, sino transformarse, sino abrir nuevas construcciones humanas en su vida. Domili Zaburu, de Argentina, saludo, una pregunta acerca del objeto en la depresión. ¿Qué se debe hacer en terapia para recuperarlo? ¿Qué papel juega la transferencia y el analista en estos casos? ¿Cómo que recuperar el objeto? El objeto está perdido, en todos los casos. Además, el deseo inconsciente no tiene objeto. Hace unas semanas hablamos de la melancolía, de la depresión en este espacio. Tiene el vídeo colgado en la categoría de vídeos de la página o en YouTube, donde también pueden ver el vídeo. ¿Qué ocurre? Que la melancolía se produce, como usted dice, por una pérdida de objeto o de un ideal, de algo que me ha defraudado, muy importante, algo que ha ofendido mi narcisismo. Y en lugar de sustituirlo por otro, como sería el proceso más saludable, algo no está. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Bueno, pues el melancólico no puede. No puede porque, en primer lugar, ese objeto amado lo había elegido de una forma narcisista. Es decir, que no era por lo diferente a mí que había generado interés, sino era porque yo había proyectado mi propio ideal, me completaba ese objeto. Y claro, al perderlo, al defraudarme, me atenta a mí. Entonces, lo que hace es introyectarse, incorporarse ese objeto perdido, pero pierde una parte de su yo. Y ahora va a entrar en un combate, porque tiene hostilidad contra ese ideal o ese objeto perdido. Recuperar no se puede. De lo que se trata el proceso de curación de la persona melancólica es de enseñarle a sustituir, que es lo que no puede. Y sustituir, que es también enseñarle a amar, porque el melancónico no sabe amar. La mayoría de las personas no sabemos amar y lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Pero el melancólico no sabe amar, no sabe sustituir, no sabe perdonar. Entonces, hay un proceso ahí importante en esa grave enfermedad para que generar esa relación de transferencia que le permita tener deseos de venir y de curarse, porque nos encontramos con una problemática grave en los melancólicos, es que a veces no quieren venir a tratamiento. Es decir, no quieren hacer un bien, quieren vengarse de las otras personas haciéndose mal a sí mismos. Sabemos el sufrimiento que carrea en muchas personas padecerlo, pero sobre todo las personas que le rodean y que ven que no pueden ayudar a su familiar y que cada vez va peor. Entonces, la primera labor es, de alguna manera, ayudar al paciente a venir a la consulta y que pueda ir deseando ese espacio para establecer esa relación terapéutica y que luego le ayude a no a recuperar lo que se perdió, porque decimos, no se puede recuperar en el pasado, sino para construir nuevamente un futuro, los ideales de futuro que los ha perdido, para que pueda volver a poner su energía psíquica en el exterior. También otra problemática que acontece en la melancolía es que su libido es difícilmente desplazable. La libido es la energía psíquica que el humano, si está puesta en el sujeto, en uno, es poco provechosa, es patológica. Si está todo puesto fuera, uno siente un vaciamiento. Entonces, la libido tiene que ser móvil y ponerse en objetos del exterior y volver al sujeto. Es decir, que esa movilidad el paciente melancólico no la tiene. Entonces, son procesos que ya digo que responden muy bien al psicoanálisis, pero son tratamientos que lleva tiempo y que también el trabajo a realizar es diferente cuando hay pacientes que llevan 20 años padeciendo la enfermedad y pacientes que recién tienen los primeros brotes de la depresión, de ese decaimiento. Entonces, ahí el trabajo a realizar es más sencillo porque el conflicto es menor y esas ramificaciones de esos elementos reprimidos no han tenido tanto tiempo para desarrollarse fuera del control del yo. Carlos Orlando, saludos. Alejandra Aguirre desde México, fabuloso. Edgar, ¿la transferencia solo es posible en la sesión de análisis entre el psicoanalista y el analizante? ¿Puede darse otro tipo de relaciones? Sí, como comenté antes, en los balnearios, en cualquier relación que uno se encuentre con otra persona, en una situación terapéutica con el doctor, hay transferencia, pero ¿qué ocurre? Que ni en esos balnearios, ni en cualquier situación con la que nos encontremos, por ejemplo, el profesor con el alumno, si no hay transferencia, no hay proceso de aprendizaje. Es que el único que se ocupa de estudiar la transferencia y de aprovecharla en el proceso terapéutico es el psicoanálisis, es decir, que estudia y desarrolla ese concepto como uno de los instrumentos técnicos de los que se sirve el psicoanálisis, precisamente por la característica del objeto que pretendemos conocer, que es el inconsciente, conocer o transformar o descubrir o producir. El inconsciente precisamente tiene la característica del desplazamiento, porque se habla del desplazamiento y la condensación como las formas en las cuales se expresa el deseo inconsciente en la conciencia, pero el corazón de la condensación es el desplazamiento, es decir, que el deseo está moviéndose todo el tiempo, es decir, que cada persona que nos encontramos hay transferencias y es como si el otro no lo viéramos, pero ¿qué ocurre? Que a veces esa transferencia no sirve para nada, no la sabemos aprovechar, no la sabemos usar o esa transferencia nos genera hostilidad, ya no quiero ir más a la clase de ese profesor porque me he sentido conmovida en la clase, porque me estuve muy contenta y tal, o creo que me he enamorado del profesor y me genera rechazo. Y no, no es que me enamoré del profesor, es que yo necesito esa relación afectiva para poder interesarme por la clase, no la puedo confundir, que a veces se confunde en ese desarrollo de las funciones profesionales, se confunde algo que es, o que se produce o que es preciso para que se dé esa transformación, se confunde con amor, con odio, con hostilidad y luego la transferencia se va a convertir también en una de las resistencias del tratamiento, sabemos que el desarrollo del proceso psicoanalítico tiene sus momentos álgidos donde todo parece muy fácil y tiene sus momentos de dificultad donde justamente como nos acercamos al conflicto, al complejo patógeno, pues claro, el yo se defiende, no quiere que le volvamos a exponer ante esa situación desagradable o temida, ante ese deseo que ha sido rechazado. Entonces, claro, ahí tenemos que manejar con cuidado para que el paciente no abandone el tratamiento o al menos para poderle ayudar a vencer esas dificultades sin creernos que nos pasa que el rechazo es al psicoanalista, sino que es un rechazo a conocer eso que me resulta incómodo, eso que me conmueve. Entonces, aprender a tolerar las situaciones de efusividad o de amor o de enamoramiento que a veces parece que tiene el paciente, igualmente no darles valor como realidad a esa hostilidad que el paciente también puede manifestar en algún momento del proceso, que no es a la persona del psicoanalista, sino que es con su proceso donde estamos intentando desengranar ese conflicto y dotar de fuerzas al yo para poder gestionar de forma diferente esas cosas que rechaza. En lugar de la represión, poder sublimar, transformar en otras vías de expresión consciente, de expresión creativa, de desplazar al fin y al cabo la energía. Lo que está en nosotros tiene que estar en circulaciones como el dinero, que es la energía social que mueve la sociedad. Si el dinero lo tengo estancado o me lo gasto en cosas infructuosas, me hago mal, no me sirve para nada, no me sirve como dinero, pero si ese dinero yo lo puedo inventir en cosas que sean productivas para mi persona, para mi desarrollo, para la sociedad, es dinero. Es decir, que tiene otros efectos, tiene el efecto de circular, de que yo me pongo en el lugar donde circula esa cantidad determinada de dinero y habla de mi sexualidad, habla de mi energía, de cómo yo me manejo. Por eso la cuestión económica es tan interesante en el estudio de las relaciones analíticas también, porque habla de la sexualidad del paciente. Alejandra Aguirre, qué interesante es la transferencia y cómo va construyéndose. Claro, porque además ya digo, se vive, uno, luego por eso es la importancia de supervisar, que además no se supervisa al caso del paciente, sino se supervisa al psicoanalista, la escucha del psicoanalista, cómo el psicoanalista está escuchando a sus pacientes, para trabajar también esas dificultades que puede haber en su escucha y que le impiden trabajar en transferencia con la diversidad de pacientes que tiene. Entonces es muy importante la supervisión, para ir ampliando la capacidad de escucha del analista y para ver cómo está escuchando a sus pacientes, para interpretarles. El psicoanalista trabaja con el inconsciente, entonces si no hay esa cadena de interpretación no hay inconsciente. Tengo que hablar y que alguien me tiene que interpretar psicoanalíticamente y yo tengo que pagar para que eso sea así, en el sentido que me tengo que desprender de algo para estar dentro de la cadena del psicoanálisis, sino como yo antes entendí en una de sus preguntas que si uno va por ahí con la transferencia, es como si el psicoanalista va por ahí interpretando a la gente, eso no se puede hacer. El psicoanalista aprovecha la transferencia de la persona en el seno de una relación psicoanalítica, la aprovecha para poder interpretar esas cosas de la vida infantil que se actualizan, en la vida del paciente, es decir, que se ponen de manifiesto esas cosas que no corresponden. Entonces la confrontamos con la realidad, para que el paciente se dé cuenta de lo absurdo, de que lucha contra un enemigo que no es, ayudarle de esa manera, pero ya digo que tiene que ser cuando una persona esté dispuesta a eso, cuando te pongan en lugar de psicoanalista. El otro día compartía un post también, donde claro, si el paciente no paga por su psicoanálisis, el psicoanalista no puede ocupar su función, porque yo soy una persona, yo tengo deseos, yo tengo tendencias, yo tengo mis gustos, pero cuando trabajo no. Y claro, yo puedo ceder mi vida si estoy desarrollando una función, pero no es altruista. Usted me contrata y yo trabajo, si no, ningún trabajador trabaja sin contrato, trabaja gratis, trabaja para el otro, no, gratis no existe. ¿Es tan interesante? Sí. ¿Y una relación con el psicoterapeuta maltratado que saca ventaja de la dependencia con el terapeuta? ¿Con el psicoterapeuta maltratado? No lo entiendo. Hay un... me hace pensar en la reacción terapéutica negativa, que es una situación de la transferencia psicoanalítica, en la cual el psicoanalista a veces le dice al paciente que está mucho mejor, que ha avanzado, que vamos bien, y el paciente al día siguiente viene peor. Es decir, que es una reacción, dice Freud, es como si el paciente ha imaginado que ya no necesita al psicoanalista, entonces lo hace desaparecer y para que eso no pase, pues se empeora, ¿no? Es como no soporto mi bien porque pienso que en mi bien usted no va a estar presente. Entonces también es interesante ahí darnos cuenta de que psicoanalizarse no tiene que ser dependiente del sufrimiento o de la enfermedad, sino que es una manera de construir una nueva forma de vivir que tenga en cuenta los procesos psíquicos inconscientes, que le dé ese espacio a mi vida, que vengo a hablar con alguien que aunque no me diga nada sabe lo que me está pasando, sabe escucharme, que no me habla a mí, sino que habla a mi inconsciente. Por tanto, yo no tengo que ocupar de comprender lo que me dice el psicoanalista, sino que tengo que aprender a escuchar de una manera diferente, porque le habla a mi inconsciente, le habla a ese paciente que está en análisis, que es otro tipo de relación nueva y diferente y no necesita de la enfermedad. Más bien la enfermedad es un obstáculo que nos impide la relación con la realidad y lógicamente la relación con un psicoanalista. Para encontrarme con un psicoanalista tengo que poder establecer un pacto con otro ser humano y tengo que salir de la concha de mi madre, como dicen los argentinos. No puedo estar metido ahí porque ahí no va a ir nadie a buscarme. Entonces, la situación de dependencia no existe en psicoanálisis. Uno no es dependiente de nadie. El progreso del análisis y el fin del análisis es sacar al paciente de la relación que tiene con su madre, es decir, de vivir todavía en la transmisión ideológica que te dio tu mamá, como si no hubieras podido salir al mundo nunca. Entonces, el análisis es como abrirte al mundo, como dije al principio, no para decirte cómo tienes que vivir, cómo tienes que hacer, cómo tienes que amar, sino para mostrarte otras posibilidades que están abiertas para ti y que uno puede elegir. Porque quedarse en esa situación primera que uno recibió a través de las primeras figuras que son los padres y la madre, te enferman, te hacen mal, están desactualizadas, eran para un niño, ya no eres un niño, eres un hombre, eres una mujer. Tienes que ampliar tu visión de la vida, no puedes ir comportándote de esa manera que es pobre. Tienes que enriquecerte y no solo se enriquece uno los bolsillos, tiene que enriquecerse el alma. El alma, ¿para qué? Pues para ampliar nuestro abanico en las relaciones con otras personas, para que yo pueda conocerla a usted, señorita, o a usted, pueda saber usted qué me dice. Para eso tengo que escuchar analíticamente. No para meterme con usted, es decir, usted quiere conquistarme para hacerme quedar en ridículo, por ejemplo. Es decir, no para hacerle quedar en mal lugar, sino para poder darme cuenta de su dificultad. Es decir, que usted se mete conmigo porque usted piensa mal de las mujeres, porque para usted la mujer no es una mujer, es una virgen, no es una puta. Entonces, como no existe la mujer, cuando yo veo a alguien que trabaja y que además es una mujer que no solo se ocupa de rendir cuentas a su marido, pues claro, usted no lo tiene registrado. Entonces, a usted le genera una necesidad de modificar su pensamiento. Y eso, claro, es un trabajo. Y a veces usted se revela contra ese trabajo de transformarse, de abrir su pensamiento. Pero lo bueno es que el psicoanálisis nos ayuda a hacer más liviano, más amable, más fácil esa transformación. Es decir, que cada vez nos cueste menos aceptar lo nuevo, sorprendernos. Que además nos tenemos que sorprender cada vez, siempre. Hay un poema de César Vallejo que se titula Hallazgo de la vida, que se los recomiendo. Muy importante la poesía para su formación humana y cultural. Y ahí habla Vallejo de que este es el primer momento que le estoy viendo a usted, que no le he visto nunca antes. Que este momento, esta luz, la he vivido ahora por primera vez, no se da cuenta. Que es hallazgo de la vida, que no hay otro momento como este de ahora. Entonces, claro, lo tengo que saborear, lo tengo que aprovechar. Y claro, el neurótico no puede eso, porque el neurótico está fantaseando. Está recordando su pasado. Entonces, claro, no puede vivir. Afortunadamente no somos neuróticos 100% de nuestro tiempo. Pero hay personas que casi, casi. Así que recomendarles comenzar su tratamiento psicoanalítico. Recomendable para todas las personas que sufren. Para todas las personas que creen tener síntomas psíquicos. Es decir, comportamientos, decisiones, situaciones corporales que escapan a su control. Que no encuentran la razón por la cual la padecen. Que han ido a médicos y no tienen un mejoramiento de ese malestar. Consulten a un psicoanalista. Seguramente es un proceso inconsciente que se está expresando de esa manera. Y que requiere de usted una acción ya, inmediata. Póngale solución ya. Si lo deja esperar mucho tiempo, luego va a ser un poco más difícil. Y luego es un proceso súper interesante el psicoanálisis para personas inteligentes. Para personas artísticas. Para personas que quieren desarrollarse en esa amplitud de miras. Que es tener en cuenta los procesos inconscientes. Darse cuenta de que el saber no es consciente. Que es inconsciente. Que la cultura no se tiene en la conciencia. Que es inconsciente. Y claro, alguien que quiera brillar en cualquier disciplina. Tiene que tener en cuenta el manejo de estas energías inconscientes. Y cultivarlas. Porque es un instrumento para abrirnos a esa posición femenina. en la cual se produce el arte. Nos quedamos sin tiempo por hoy. Hay más. Se puede hacer el psicoanálisis online. Sabes que esta tarde me estuve pensando eso mismo. De poder hacer un vídeo para hablar de eso. Pero sí. Por supuesto que se puede hacer el psicoanálisis online. Que yo le puedo atender online. Que le puedo atender por teléfono. Que Freud, el siglo pasado, atendió a muchas personas a través de cartas. Es decir, que la relación transferencial se produce con el profesional, aunque yo no lo vea. Entonces, que no depende de eso. Depende del deseo de la persona de psicoanalizarse y de encontrarse en el otro lado con un psicoanalista que le pueda atender. Y con el acuerdo que tienen que establecer para que esa relación psicoanalítica se desarrolle. Así que yo les recomiendo. Trabajo más de un 50% de las personas que me consultan. Lo hacen a través de los medios telefónicos online. Así que pleno desarrollo para esa posibilidad de crecimiento. No importa que yo esté en Madrid y que usted esté en cualquier otro lugar del mundo. Porque tan fácil es descolgar el teléfono o realizar la videollamada para que el inconsciente pueda reinar y usted pueda expresarse con libertad. Nos encontramos el próximo día. Voy a leer luego sus preguntas. Hay un montón de saludos y de personas que nos están viendo. Saludarlas a todos desde cualquier lugar en el que estáis. Madrid y el Grupo Cero está cerca de vosotros, está en Facebook y está sobre todo en nuestros espacios de formación. La Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, de la cual soy también profesora junto con mi compañera Virginia Valdominos del Seminario Sigmund Freud, de formación en psicoanálisis para estudiar toda la obra de Sigmund Freud y para aquellas personas que deseen formarse como psicoanalistas. Pues esta escuela con más de 40 años de funcionamiento dirigida por el poeta y psicoanalista Miguel Oscar Menasa, tenemos el orgullo de decir que ofrece formación online, que con los medios actuales y la labor docente de la escuela podemos ofrecer una de las mejores formaciones en psicoanálisis del mundo, estoy segura, conociendo la trayectoria de esta escuela, los profesionales que en ella se forman, la exigencia también teórica y en esa articulación de la teoría y la clínica, sé que los profesionales del Grupo Cero son de los mejores psicoanalistas actualmente, y el psicoanálisis que se practica por esos profesionales de cuidada formación y que están en análisis permanente, es probablemente uno de los más efectivos del mundo, así que estamos de enhorabuena, estamos en el camino, en el lugar apropiado, si usted quiere, puede. Así que nos encontramos el próximo miércoles a esta misma hora, 21 horas del día, calculen la diferencia horaria, programe sus alarmas y buscamos un tema para encontrarnos, por supuesto, siempre el psicoanálisis nos convoca en este espacio de internet y en este espacio de salud. Hasta el próximo día y muchísimas gracias por compartir en vuestras redes, si somos más, podemos ser mejores.